Bienvenidos al primer capítulo de Cápsulas de Derechos Humanos 2023, en donde haremos un recorrido por las violaciones más impactantes a derechos humanos de las y los nicaragüenses. Empezaremos con derecho a la nacionalidad. El pasado 9 de febrero, la dictadura Ortega Murillo ordenó el destierro de los 222 presos políticos que acumulaba hasta ese momento, y con ello el despojo de su nacionalidad. No contentos con ello, casi una semana después declararon apátridas a 94 opositores. En esa lista hubo periodistas, abogados, activistas y defensores de derechos humanos que fueron desnacionalizados ilegalmente. Con la desnacionalización de más de 300 personas, la dictadura violentó el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los cuales el Estado de Nicaragua debe obediencia. Dicho artículo defiende que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Asimismo, el artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua dice que ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad, y que la calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra. Si bien ya pasaron 10 meses desde el despojo de nacionalidad de estas personas, no dejemos de pedir justicia por todas las violaciones atroces a derechos humanos que comete la dictadura desde que asumió el poder.